Yo soy Susia Castro Y dicen que soy boba Ella es muy exagerada Mi voz a muchos me incomoda Me preguntan si de verdad yo soy así O simplemente lo que hago es fingir No es por ofenderte Pero tu voz a mí me fastidió Rubis, tú mostraste Y por eso más gente me siguió No es por ofenderte Pero tu voz a mí me fastidió Rubis, tú mostraste Y por eso más gente me siguió Pero que me hago detrás del cabello es demasiado horrible A mí no me soportan, hay pero que terrible Soy mala perdedora y poco femenina Me compran el amor en la tienda de la esquina Mi voz es irritante y se la copié a Yuya Soy gorda, soy flaca, dejaré que estoy fluya No esperen que sus comentarios me destruyan Soy gorda, soy flaca, dejaré que estoy fluya No es por ofenderte Pero tu voz a mí me fastidió Pero tu voz a mí me fastidió Yo soy Sofía Castro Y dicen que soy boba Ella es muy exagerada Mi voz a muchos le incomoda Me preguntan si de verdad yo soy así O simplemente lo que hago es finir No es por ofenderte Pero tu voz a mí me fastidió Rubis, tú mostraste Y por eso más gente me siguió No es por ofenderte Pero tu voz a mí me fastidió Rubis, tú mostraste Y por eso más gente me siguió Bienvenido Por eso más gente me siguió Y por eso más gente me siguió Y por eso más gente me empieza Por eso más gente me siguió O sea más gente me halls